Entrego su pasaporte, verifique por favor su información, si está correcta, si puede ir. Si usted vive en el país, pero fuera de Bogotá y necesita o quiere tramitar su pasaporte, puede acercarse a la sede de la gobernación de su departamento, donde un funcionario diligenciará un formulario virtual con su información. Como el pasaporte es de lectura mecánica, no necesita llenar papeles a mano ni llevar fotografías. Todo se hace electrónicamente. En el mismo lugar donde realice el trámite, le tomarán la fotografía, captarán la firma digital y la huella. Solo necesita llevar el documento de identificación, pasaporte anterior si lo tiene y registro civil para los menores de edad. Una vez suministrada la información y tomada la fotografía, le dan un recibo para que pague el valor equivalente a la libreta en el Banco Ciudad Meris. Los impuestos departamentales se pagan en los sitios autorizados por las gobernaciones. De inmediato, una persona de la gobernación envía al Ministerio de Relaciones Exteriores la autorización y la información para imprimir el pasaporte en Bogotá. Culminada la impresión, el pasaporte es remitido por la Cancillería a la gobernación respectiva en un lapso que no supera las 48 horas. Es decir, una vez solicitado el pasaporte fuera de Bogotá, la Cancillería se responsabiliza de que la libreta esté lista en la gobernación en 48 horas. ¿Por qué hay que tener pasaporte de lectura mecánica? Porque así se lo estableció la OASI y la Organización de Aviación Civil Internacional a los 191 países que pertenecen a esta agencia de las Naciones Unidas. Colombia es miembra de esta organización y por lo tanto está obligada, mandatada a implementar todas las normas que se establecen en el seno de esta organización. ¿Qué pasa si no tramito el pasaporte de lectura mecánica? Podría ser que algún estado no permita la entrada de un ciudadano que no tenga un pasaporte de lectura mecánica de acuerdo a la obligación establecida por la organización. Fue la OASI la que fijó la fecha en que pierden validez los pasaportes convencionales y también la que recomendó que la impresión de pasaportes se realizara en una sola ciudad para garantizar el proceso de seguridad establecido. Una de las soluciones para precisamente cumplir con esta obligación es que se centralice tanto la captura como la emisión de estos documentos. ¿Cuándo vence el plazo para tramitar el pasaporte? El pasaporte se puede tramitar cualquier día hábil del año. Es importante tener en cuenta que la OASI lo que estableció fue una fecha límite para que los pasaportes convencionales dejen de operar. Es decir, a partir del 24 de noviembre de 2015 perderán validez todos los pasaportes colombianos que no tengan este código de barras. Vale la pena reiterar que el pasaporte no es un documento obligatorio. Es decir, no hay necesidad de que lo tramiten todos los colombianos. Deben tramitarlo las personas que tengan planeado salir del país.